1.46.6, 1.46.6 para Karan Chukindan, 146 lbs para Teron Boots Ennis, 1.46 lbs para el campeón, Chukindan, 12 lbs para el... Amigos de Box Time superaron el peso los peleadores Jaron Ennis contra Karin Chukahiksian, se enfrentarán mañana sábado 9 de noviembre por el título mundial welter de la Federación Internacional en Filadelfia, subió el retador de Ucrania Chukahiksian pesando 146.6 lbs, ahora el botudo Ennis 146 lbs, el campeón mundial de la federación, buena pelea pero es pelea de revancha, la primera pelea fue en enero de 2023, le ganó toda la pelea el botas Ennis a este hombre Karin Chukahiksian, que sentido tiene darle otra oportunidad, se le fue a la decisión, eso es lo que estoy pensando, se le fue a la decisión, tal vez está pensando ahora sin aplicarle el knockout pero se ve complicado, porque efectivamente en la primera pelea no acabó noqueado porque se está moviendo mucho, una pelea que no fue nada llamativa en mi opinión, los jueces calificaron en ese momento 120-108, los 12 rounds para el botas Ennis, o sea, ustedes díganme que está haciendo el botas Ennis, para que le da otra oportunidad a este peleador, no es que esté mal clasificado, no creo que sea tan malo, eso no, no, pero ya es una pelea de revancha, la que le ganó perfectamente la primera, no pasó nada llamativo, no lo tiraron al botas Ennis, no pasó algo así, para qué tomas otra vez ese peleador y luego que se mueve mucho, dijeras, se aventó una guerra, estuvo al frente, nunca lo tiraron, estuvo tirando muchos golpes, pues no, tampoco, la verdad es que se me hace, pues no una pérdida de tiempo tampoco, porque es un peleador llamativo, este peleador está bien clasificado, pero la verdad es que no le hallo sentido a lo que está haciendo el botas Ennis, que está invicto con 32-0, 29 knockouts, 90%, clasificado número 1, tiene 27 años de edad, derrotó apenas al peleador ruso David Avanishian, lo detuvo en 5, lo tiró en el round 5 y ya no salió, porque lo iban a dormir efectivamente, anteriormente se aventó a Royman Villa y también lo acabó en 10 asaltos, le duró muchos asaltos, porque aguantaba muchos golpes Royman Villa, pero acabó noqueado también de forma espectacular y fuerte de Villa, es un gran noqueador el botudo este, un buen peleador, se mueve efectivamente muy bien, tiene habilidades, algunas veces abusa de esa habilidad y le meten cada golpe, que también es lo que me llama la atención, pues se le da un aire a Terrence Crawford, pero le meten muchos golpes a este peleador, bueno es parte del boxeo, tiene que recibir, eso es lo agradable que tiene este peleador, o sea, no corre, tiene su habilidad de bloquear golpes, se gira, se agacha, se inclina, hace muchas cosas, y de repente si le conectan unos golpes muy muy buenos, ahora Karen Chubagixian 24, 2 derrotas, 13 knockouts, 54%, clasificado número 8, tiene 28 años, viene de derrotar al peleador alemán Harry Scarf por decisión, anteriormente a Pietro Rossetti, lo noqueó en 9, toda su carrera en Ucrania, o sea, y luego en Rusia, esta es la segunda pelea en los Estados Unidos, la primera con el Botas Ennis, o sea, otro detalle también que, pues, no nos gusta, ¿no? o sea, está haciendo peleas en su casa, bueno no en su casa, digamos, en su territorio, por así decirlo, ¿no? la verdad es que no le hallo, lo que la gente quiere, es la pelea con Terrence Crawford, bueno, pero Crawford, pues también ya se subió, por eso precisamente también subieron, al campeonato verdadero, a Jaron Ennis, la Federación Internacional, ¿no? fue cuando abandonó el título, y despojaron a Terrence Crawford, ¿quién sabe si se puede llegar a dar esa pelea? yo creo que no, pues es que Crawford está haciendo cosas que, quién sabe qué quiere hacer, la verdad, entonces bueno, esta es la pelea estelar, de la noche en Filadelfia, al día de mañana, yo creo que, pues el favorito, ¿no? obviamente, muy favorito, el botudo Ennis, no cae, ahora sí, o espero, ¿no? con eso de que ese cuate, no pone de su parte, pues quién sabe, a lo mejor se le va la decisión, ¿no? otra 120, 108, pero efectivamente, es muy favorito, Jaron, el bot, Ennis. Ahora en la pelea estelar de la noche, este Pedro Guevara contra Jesse Rodríguez, subió pesando el peleador mexicano Guevara, 114.4 libras, y el campeón Rodríguez, 114.8, en defensa del título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, mañana también, Jesse Rodríguez, invicto con 20-0, 13-65%, clasificado número uno, de 24 años de edad, derrotó a Juan Francisco, el gallo Estrada, lo acabó en siete, le aplicó un par de caídas, y acabó con el peleador mexicano, ahora se va a enfrentar a otro peleador mexicano, que viene de derrotar a Andrew Molone, y por decisión, veo a un Pedro Guevara con su confianza, con su fortaleza física, lo veo fuerte, se ve que trae ganas, quiere demostrar, el peleador mexicano, pero está ante un buen peleador, Jesse Rodríguez, es el mejor de la división, me parece que, pues es amplio favorito, para ganar, mañana por la vía del knockout, esto se dice, acerca de que esta pelea en sí, no la quería, Van Rodríguez quería la revancha, con el gallo Estrada, y pues el gallo se nos fue a gallo, subió de división, mejor, prefieren tomársela con calma, dice esto, Jesse Rodríguez, y en una parte, el entrenador Roberto García, esta no es la pelea que nosotros esperábamos, Bam, tenía programada la revancha, con el gallo Estrada, pero gallo decidió no tomarla, y seguir adelante, así que ahora Rodríguez, tenía que pelear contra el retador obligatorio, Guevara es el mandatorio, es un excampeón, y es un tipo duro, él es también mexicano, y quiere mostrar, que está a la altura de los mejores mexicanos, comentó Roberto, bueno, es que estos mandatorios, luego los ponen en el momento, en el que no deben de ponerlos, yo estoy bien, yo digo que está bien, que ya lo enfrente, también, para que tenga un espacio, si quiere unificar la división, va a necesitar ese espacio, para que cuando quiera enfrentar, al otro campeón mundial, por ejemplo, al Puma Martínez, pues no vayan a querer meter mandatorios, ya acabaría con Pedro Guevara, si es que gana el día de mañana, Jesse Rodríguez, creo que es favorito, pero el peleador mexicano, también tiene su oportunidad, me parece que, pues que salga en su mejor versión, el peleador mexicano, ojalá y ganara el peleador, Pedro Guevara, un día de mañana, se diera una victoria, muy grande para él, ha estado batallando, de hecho, en sus mejores peleas, no ha podido ganar, ya dimos los nombres ayer, Carlos Cuadras, Kenshiro Teragi, John Riel Casimero, en divisiones inferiores, esas peleas fueron en divisiones inferiores, en Mosca, y bueno, pues es que Pedro, se ha quedado corto, pero en esta ocasión, me parece que, pues tiene su oportunidad, también, tiene su poder, tiene su entrenamiento, él ha comentado, que ha entrenado, el mejor entrenamiento, de su carrera, prácticamente, ha dicho, Pedro, ojalá y Pedro, gane el día de mañana, le deseo mucha suerte, pero la verdad es que, pues hay que decir las cosas, como son, yo creo que va a ganar, Jesse Rodríguez, va a lograr detener, al peleador mexicano, y el mexicano, pero el mexicano, va a ser una buena presentación, yo creo que si, de hecho, he estado diciendo, creo que, es arriesgado, creo que va a ser, un mejor papel, que el Gallo Estrada, ahora el Gallo Estrada, pues también decidió, pues ya subirse de división, no quiere, no quiso tomar, este nuevo riesgo, no ante Jesse Rodríguez, bueno, es su decisión, también del Gallo Estrada, a ver que decide, se está diciendo, que de ganar esta pelea, que a lo mejor también, pensarían, en un par de años, enfrentar a Nahoya, y no, el Van Rodríguez, dicen que en uno o dos años, pues yo digo, que no son dos años, yo son como cinco años, o sea, imagínense, ahorita se va a echar a Guevara, se supone que los planes, de Jesse Rodríguez, son unificar, le faltan dos títulos mundiales, a Jesse, o sea, otras dos peleas, más bien, dos peleas, ahí se va otro año, supongamos que se vuelve, en campeón indiscutido, tiene que hacer alguna defensa, no, o no sé, si se va a ir directamente, ya al peso mosca, este, digo, al peso gallo, o sea, ya ahí va un año, año y medio, tal vez, máximo dos años, estando ya en peso gallo, que tiene que hacer, pues hacer un par de peleas, otro año ahí, ya son tres años, cuando suba, a super mosca, este super gallo, que tendría que hacer, pues lo mismo, la repetición, cuatro años, para enfrentar a Naoya Inoue, que pasa si Naoya Inoue, sube a 130, pues ya ni siquiera, se va a poder hacer la pelea, o sea, es que están diciendo, que en dos años, eso no creo, a menos que ya, ya este, se vaya de la división, y se apure, Jesse Rodríguez, o que cometa el error, de subir directamente, de esta división, al super gallo, dos divisiones, sería ilógico, para qué va a arriesgarse, está invicto, está joven, qué necesidad tendría, de enfrentar, al mejor libra por libra, del mundo, ninguno, o sea, esa pelea, la vamos a ver, yo les digo, que como cinco años, cuatro, al menos, si bien le va, y eso a ver, si se da la pelea, lo va a agarrar, ya muy grande, también a Naoya Inoue, no es tan joven, Naoya Inoue, sumándole cuatro años, me refiero, entonces bueno, eso ya es, hablar planes muy a futuro, se tiene que enfocar, el día de mañana, con Pedro Guevara, Pedro Guevara, va a ser una pelea bonita, se va a arriesgar, va a estar con todo, va a haber muchos golpes, el muchacho, no va a estar corriendo, va a ir a la guerra, y va a provocar, un choque, en determinado round, y ahí es a donde, él también podría llegar, a meterle un gran golpe, a Jesse Rodríguez, no debe de confiarse Jesse, pero lo veo, fue un favorito, va a ganar, y también el Bottas, Bottas Ennis, ganará su, retenerán sus títulos mundiales, y espero que les guste este video.